Atención porque nos atiende a esta hora la alcaldesa Claudia Loca, la de Callejeando. Alcaldesa, buenos días. ¿Qué más, queridos? ¿Cómo están? Buenos días, callejeritos de corazón. Muy bien, alcaldesa. Alcaldesa, tenemos muchas preguntas en esta rueda de prensa de Callejeando, así que, por favor, muchas preguntas a esta hora, alcaldesa. A ver, a ver, a ver, a ver, de a uno, de a uno, por favor, acomodo, por favor, el micrófono, mi hermano, para poder escuchar mucho mejor. Alcaldesa, alcaldesa, aquí, alcaldesa, alcaldesa. A ver, a ver, a ver, a ver, pero de a uno, de a uno, de a uno, por favor, mi hermano, pregunten, pregunten rápido, por favor, que me tengo que ir a una cantaletoterapia que estoy gustando, mi hermano, por favor. Alcaldesa, Esteban Hernández, de Callejeando, de la calle. Alcaldesa, ¿a qué candidato apoya usted? A ver, 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 Esteban, hermano, preocúpese por sus cosas, hermano. Uy, qué grosera. No, 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 preocúpese por sus cosas, porque donde gane Petro, se las van a democratizar. Ay, juema, chica. A ver, a ver, a ver, yo, yo, yo no apoyo a ninguno, porque todos son los candidatos del cambio, porque cuando se suben, cambian de carro, cambian de casa, cambian de hogar. Alcaldesa, alcaldesa, le tengo otra pregunta, Shirley Gómez, aquí, de la calle, la primera dama. A ver, a ver, a ver, a ver, por favor, mi hermana. Alcaldesa, por si no se... A ver, a ver, un momento, mi hermana, concéntrate y acércate al micrófono, por favor. Ándale, alcaldesa, me escucha mejor, me escucha mejor. Ay, 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 con quien, con quien. Con Shirley Gómez, aquí, de la calle, la primera dama de la calle. Ah, claro, que estáis siempre ahí sentada en el sofá, ya. Shirley Nieto, Shirley Nieto. Hola, respete, alcaldesa, veale. Pero, 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 que yo no le estoy diciendo nada malo, mi hermano, siempre está sentada en el sofá, ¿no? Que dice, ¿qué quiere que yo haga? Que baile, que cante, que me parezca. ¿Qué más hago ya aquí? Ya, 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 ya. Vuelve, pregunte, pregunte, pregunte. Bueno, alcaldesa, vea. ¿Va a hacer más ciclorrutas aquí en la ciudad de Bogotá? ¡Uy, no, 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 no! ¿Cómo es tu nombre? ¿Quería previsto? Shirley Nieto, Shirley Nieto. Shirley Nieto. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿No tenemos dónde meter los carros ahora las bicicletas? No, 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 no. A ver, a ver, Shirley Nieto, si quiere, pedalear, métase del candidato que de eso sí que pedalear. ¡Ah, bueno! Alcaldesa, alcaldesa del canal Pipo Lanal, alcaldesa. ¿Pipo Lanal? Pregunta al pirata, pregunta de pirata. A ver, a ver, ¿quién me consigue esta entrevista? ¿Quién está tomando el un tanto? Alcaldesa, pregunta al pirata. ¿El pirata? A ver, a ver, a ver, yo no sabía que la tenésita de Jennifer Arias hablaba. No, la sesión de Jennifer Arias, no, el pirata Morgan. No, 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 es otra clase de pirata. Alcaldesa, yo quería preguntarle por el tema de los subsidios que están tan de moda. ¿De pronto tiene algún subsidio que nos puede dar a los que hacemos reír? No, 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 a ver, a ver, el pirata, el pirata, el pirata. No, no, mire, 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 hermano, me tocaría darle subsidio a los secretarios de gobierno, a los senadores, a los ministros, y sobre todo a esos candidatos presidenciales que nadie conoce como Enrique Gómez. ¡Oh, ya sí! Ahí saben quién es este mal. Sí, de verdad, la otra vez a Dios te va a decir sí. A ver, a ver, ¿qué es lo que me está haciendo? No, yo, la alcaldesa, ¿cómo está? La alcaldesa, Daniel, acá el vistamiento de la mesa de trabajo de aquí de la calle de la mandamasa. Yo le quiero preguntar, alcaldesa, usted, ¿qué propuestas tiene? O sea, ¿qué podemos hacer para que no nos roben el celular? Eh, mi hermana, pues véndelo, véndelo antes de que se lo roben, hermana. No, 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 estos periodistas, ¿quién me consiguió esta entrevista, mi hermana? Por favor. No, no, dejemos así, dejemos así, mejor que ustedes no dan la calla, mis hermanos. Chau, alcaldesa, chau, chau.